El placer de comer también recibe premios. La Guía 100 trae los mejores restaurantes de Chile. Subdividida en distintas categorías, destaca la selección de los 10 mejores restaurantes del país. En orden alfabético está el peruano Astrid y Gastón. El Boragó, donde la cocina de autor y versatilidad destacan en sus platos. Y luego, uno típico de comida chilena de 5 estrellas, el Bristol. Cuando estudié cocina estaba todo el tema de la Noel Cuisine, todos miraban para afuera, todos miraban para Francia. Y yo decía, ¿por qué mis porotos granados no pueden estar en un restaurante de mantel largo? ¿Y por qué mis papas con chuchoca, que me encantaban, las que hacía mi mamá con un bistec de pana con ajol? Lo encuentro maravilloso. A lo largo de más de 20 años de trayectoria, primero con Guillermo Rodríguez y después con Axel Mandí, que en el desarrollo de nuevas miradas de la cocina chilena tradicional, pero desde una perspectiva, desde lo moderno, pero también desde lo clásico gastronómico. La pasión por la carne, con nuevos cortes y sabores, también destacan en esta lista con restaurantes como el Cuero Vaca y el Ox. Dos ejemplos muy buenos de cómo esta tradición del Steakhouse y del asado se trasladan ante el largo. El restaurante Espíritu Santo es el único premiado que se ubica fuera de Santiago. Más que nada el tipo de cocina que yo hago, una cocina 100% autor, pero 100% también arraigada a las cosas que yo puedo conseguir en el área donde me muevo. Aparecen también el europeo y el noso, terminando con el innovador sabor Nikkei de Osaka y el italiano Rioli. En la categoría de las aperturas está el Arola, del Hotel Ritz Carton, a cargo del chef internacional, Sergi Arola. El hecho de estar en la guía 100 es un motivo de orgullo, pero no tanto por estar y por estar por el innovador, sino sobre todo por el resto de casas que están en la guía. Una guía para todos aquellos cibaritas que buscan en la crítica especializada los mejores consejos para disfrutar de la buena mesa. Mónica Araya, CNN Chile.